Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más acerca de alguno de mis artículos de colección y ahora vamos a revisar en esta ocasión una figura de la serie Malio Pony y la Magia y la Amistad precisamente Malio Pony Friendship is Magic y bueno ahora en esta ocasión es una de las sublíneas Amigas Pony y se trata en esta ocasión de Fluttershy de la sublínea Amigas Pony de Malio Pony Friendship is Magic bueno como todos sabemos Fluttershy es la pony a la que le encantan los animales y también decirles que es la más tímida del grupo de las Main Six que son las protagonistas de la serie animada y bueno como todos sabemos ella representa el elemento de la amabilidad de la bondad y bueno eso es lo que yo sé de esta figura y bueno aquí pueden verla podemos ver que su cuerpo es completamente color amarillo podemos ver que estos grabados se supone que son sus alas bueno no están extendidas así que las moldearon así cerradas y bueno bueno podemos ver un trío de mariposas que obviamente es su Cutie Mark y bueno además podemos ver que tanto su melena como su cola son de color rosado claro podemos ver bueno podemos ver que también tiene que sus ojos son de color celeste tiene grabadas también sus orejas podemos ver que tiene grabada su boca acá más su nariz y bueno podemos ver que está haciendo poses como si estuviera caminando como ustedes pueden apreciar de esta figura y bueno bueno ahí pueden verla podemos ver además que la cabeza es el único punto donde hay articulación bueno se me enredó ahí sí bueno ahí está bien bueno como yo ya les dije la cabeza es el único punto que tiene articulación y bueno ahí podemos ver un orificio en el que se puede poner en alguna plataforma pero bueno no venía con plataforma esta figura ninguna figura Maliu Pony viene apoyada en una plataforma y bueno y no entiendo por qué le pusieron esto si no traían plataforma dentro de su empaque bueno no sé y bueno también tiene podemos ver además que tiene sus pestañas muy bien dibujadas muy muy bonita esta Pony y bueno ahora vamos a hacer un comparativo espérenme un momento bueno aquí está mi otra Fluttershy la que es de un la que es de la versión carruaje bueno aquí está el carruaje esta figura cuya figura ya revisé hace casi un año ahí pueden ver que el tamaño es casi igual entre ambas figuras del mismo personaje como ustedes pueden ver ahora esta figura la vamos a hacer a un lado y bueno ¿cómo conseguí esta figura? bueno yo la compré una vez en un supermercado acá en Santiago acá en el Gran Santiago y bueno además me costó como 3.090 más o menos esta figura y bueno también decirles que en unas semanas más voy a hacer otro video review sobre figura sobre mis figuras de Maliu Pony y bueno también decirles que esta figura se la recomiendo a todos los Bronis y a todos a todos los fanáticos de la serie Maliu Pony y la Magia y la Amistad y bueno en mi opinión esta versión como ya sabemos Maliu Pony y la Magia y la Amistad termina su termina con su novena temporada este año y bueno así que yo creo que vamos a echar mucho de menos esta serie cuando a partir del próximo año cuando ya no se transmita más y bueno ese esa es eso fue todo lo que yo dije muy pronto más figuras de en algún momento más figuras de en revisión en un momento quiero decirles en algún momento otras revisiones más en unos días de figuras de Maliu Pony y la Magia y la Amistad y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y recuerden comentar dar me gusta y suscribirse a ver y y y y y y